Con mi burrito sabajero voy camino de Belén Con mi burrito sabajero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuadrito voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuadrito voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toki, 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 Tok Ilumina mi sendero, el oserito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino, me veré Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino, me veré Si me ven, si me ven, voy camino, me veré toki 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 tac acurate a mi burrito que ya vamos a llegar toki 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 rotate mi burrito vamos haber a jesus con mi burrito sabanero va el camino de belen con mi burrito sabanero va al camino de belen si me ven, si me ven, voy al camino de belen Si me ven, si me ven, voy camino, me venen